te muestro cómo hacer una salsa de aceite aquí ya tengo un sartén con dos tercios de taza de aceite voy a agregar dos dientitos de ajo a que se doren y agarren color y luego los retiro ya que retiramos los dientitos de ajo ahora vamos a pasar a freír chile de árbol y dos chiles guajillos el fuego tiene que estar bajito y solamente cuando cambien de color los retiramos y 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 El siguiente paso es solamente vamos a esperarnos un poco a que el aceite se enfríe. El aceite que ya se enfrió ahora lo voy a agregar todo a la licuadora para licuar todo muy bien. Ahora solamente voy a sazonar la salsa con un poco de pimienta y de sal. Espero te animes a preparar esta salsa de aceite. Que fue bien fácil de hacer, va con todos los platillos y te va a rendir muchísimo. Todos los ingredientes van a estar abajo en la cajita de información. Y nos vemos para la próxima receta. Bye bye.